Nova Cinemas VIP continúa brindando un servicio de calidad y comodidad. Desde nuestras confortables butacas, podés ordenar los productos de nuestra dulcería. Oprima por al menos dos segundos el botón de servicio e inmediatamente se recibirá un mensaje con el llamado de su lugar. Desde donde un mesero recibirá su orden y le llevará los productos con solo oprimir un botón. En Nova VIP, su comodidad es primero. Gracias por ver el video.